El episodio perdido de las pistas de Blue ¿Recuerdan este programa que se transmitía por el canal de Nickelodeon? Bueno, en el año 2002 surgió un rumor muy escandaloso que trataba acerca de este programa de televisión. Dicho rumor era acerca de la renuncia de Steve Burns, fuentes de Wikipedia revelan que este no era el único rumor que había surgido y dada la polémica de este asunto Steve Burns se debió de hacer un rumor. Para presentar a un programa de televisión para despejar unos cuantos rumores. Texto de Wikipedia La salida de Burns causó un resurgir de los rumores que habían circulado acerca de él. Burns dijo Los rumores alrededor de mi siempre han sido muy extraños. Burns, hizo una aparición en el show de Rossi O'Donnell antes de que terminara su contrato con Nickelodeon, Ya que se rumolaba o comentaba su salida mucho antes de que el productor lo confirmara y se lo dijera a Burns, Para disputar estos rumores, y él y el co-creador Santo Mero Ángel aparecieron para ayudar a los padres a mitigar los temores de los niños que podrían haber oído los rumores de un fin de temporada que vendría con algunos cambios, Pero que a fin de cuentas, resultaría en la salida de Steve del programa. Muchas personas se habrán preguntado por qué se sustituyó a Steve Burns por O'Donovan Patton quien protagonizaba el papel de Joey en el programa. En este mismo año, las temporadas con Steve Burns estaban llegando a su fin. El último episodio fue el de donde Steve va al colegio, y deja su casa en manos de su hermano Joey. Steve Burns cabe mencionar que era un músico, los productores lo querían despedir porque no llegaba puntual al set de grabación, Y él quería crear los episodios, entre otras cosas, lo cual le trajo un gran problema con los productores. Entonces fue aquí cuando un día le dijeron a Steve que sería despedido pero antes de hacerlo se haría un episodio en el cual se despidiera de los niños que veían este programa Ya que para ellos sería un cambio brusco, él poner a otro actor, y ellos se estarían preguntando dónde está Steve. Los productores dejaron en secreto la despedida de Burns y O'Donovan Patton no debía saber nada al respecto. Días después de terminada la grabación del último episodio, se iba a hacer una fiesta de conmemoración a Steve Burns Ya que de cualquier forma fue un buen actor, el cual fue único entre las series para niños en todo el mundo. Se intentó contactar a Burns pero en su casa la línea telefónica no estaba disponible, había un teléfono más, El productor quiso hacer el intento de llamar a ese número y hablar personalmente con Burns para convencerlo de asistir a esa conmemoración. El teléfono sonó, y... Al cabo de unos segundos contestó una señora, su voz aparentaba ser la de una anciana entre los 75 y 80 años, era la abuela de Steve, su voz se notaba algo triste. El productor preguntó si Steve Burns se encontraba en casa o donde lo podía localizar y la abuela cayó en llanto, de repente la línea se cortó. El día de la fiesta conmemorativa fue muy triste, el clima se mantuvo entre los 8 y 10 grados centígrados, el cielo de la ciudad estaba cubierto por muchas nubes, pareciera que fuera a caer una tormenta, todo eso duró a lo largo del día. Se intentó localizar a Burns pero ahora ninguno de los teléfonos que proporcionó a la agenda de empleados funcionaban. Tuvimos que colocar imágenes de Steve en todo el salón y a la hora de realizar el evento diríamos que Steve desafortunadamente no pudo venir pero en su lugar correríamos la última grabación que él hizo para la empresa televisiva de Nickelodeon. Se bajó la iluminación del salón y se comenzó a proyectar el último episodio de las pistas de Blue. El episodio comienza con la típica intro, pero es que a veces Steve no preguntaba dónde estaba Blue. El episodio era muy parecido al que se se transmitió, pero en este episodio ocurrían cosas extrañas, se podían escuchar susurros, ruidos e incluso gritos en el sonido. Además podíamos notar a Steve un poco nervioso y triste. El episodio también mostraba pésima calidad y cuando Steve dice que su hermano Jorge va a llegar para que desde ahora jueguen a las pistas de Blue con él, a Steve se le pueden notar algunas lágrimas en sus ojos. Todo el episodio se podía notar a Steve muy decaído y cuando Jorge aparecía, Steve parecía que tenía odio hacia él como si quisiera lastimarlo. También los mismos personajes animados se comportaban de manera muy distinta al mostrado en los otros episodios y podíamos observar que Blue no emitía ningún sonido durante todo el episodio. Pero lo más impactante fue en la hora del correo, en esta parte Steve solo va al sillón de pensar y el buzón aparece sin ojos y con una sonrisa macabra. Steve no parece darse cuenta de esto y al recibir la carta inmediatamente la abre y se pueden observar niños llorando porque Steve nunca más aparecerá en las pistas de Blue, además se escuchan ritos y dolor. La toma se cambia y empiezan a mostrarse a los niños llorando y también niños mutilados y sin ojos. Esto aproximadamente dura 4 minutos y después aparece estática. Más adelante se muestra una imagen de Steve al parecer muerto, en un cuarto con paredes negras y se vuelven a escuchar los gritos. Se corta la escena y aparece el final del episodio que si se transmitió pero esta vez, Steve no se despide, solo se sube al camión. Pero aquí no termina el episodio. Se muestran rápidamente imágenes que parecen ser de Steve muerto y se escuchan risas macabras en el audio. Al terminar de pasar estas imágenes, se muestra a Steve sin ojos despidiéndose como lo hace en sus episodios anteriores, pero su voz se escucha muy grave y de nuevo en el audio se escuchan esos ruidos extraños. Blue, al parecer se muestra sin rostro y cuando la puerta de la casa se cierra, los gritos comienzan a intensificarse. La audiencia así como también el staff encargado de la producción se quedó bastante impactado. Alguien tenía que estarnos jugando una broma, dijo el director. Se buscaron a los presuntos culpables de dicha edición macabra de ese episodio pero todos afirmaban que nadie piso el set de grabación ni el cuarto de edición a los días siguientes de dicha grabación. Al día siguiente todos fueron convocados a realizar un chequeo y recreación de los hechos. Todos asistieron al set menos Steve Burns el cual seguía desaparecido. Al encender las computadoras en las cuales se realizaba la edición de vídeo, algunas no encendían. Y las pocas que se lograron encender, tenían algo muy extraño, un archivo de vídeo el cual estaba nombrado como Luz Cruz The End of Steve Y al abrirlo nos topábamos con el mismo vídeo que por equivocación fue mostrado en la fiesta de conmemoración. Las fechas de edición estaban en blanco, no había rastro alguno de cuando fue iniciado y terminado. De repente la co-creadora del show entró corriendo y muy nerviosa nos dijo a todos que Steve estaba muerto. Steve Burns fue encontrado muerto en su apartamento en la ciudad de Pensilvania a Estados Unidos. Todo parece indicar que se suicidó. ¿Las causas? Parece que fue una gran baja en la moral o autoestima, afirma un conocido de Burns. Él estaba muy deprimido por su salida del show que solía grabar, intentó olvidarlo un poco pero fue de mal en peor al enterarse que su banda ya lo había reemplazado. En un arranque de desesperaciones Steve se sumergió en el mundo del alcohol y las drogas, esto se ve claramente en algunas imágenes que le fueron tomadas en las que se le ve con un aspecto totalmente distinto al que conocíamos. Todos lamentaron la pérdida de Steve, pero había algo que quedó inconcluso con relación al vídeo. Al final del vídeo se muestra otra estática demasiado larga. Todos pensaban que ahí ya había terminado el vídeo pero no era así, al final se lograba ver a un tipo que parecía ser Joey haciendo unos movimientos extraños, como si estuviera retorciéndose. Mientras él hacía esto se podían escuchar de nuevo unos gritos o lamentos pero más fuertes. La producción decidió cambiar de set y olvidar todo esto. No sin antes preguntarle a Donovan Patton, ¿Qué diablos hacía dentro de ese vídeo? El actor totalmente desconcertado afirmaba no tener nada que ver al respecto, incluso afirmó que él no era el que salía en el vídeo, traía los atuendos de su personaje pero la cara parecía difuminada o distorsionada. Pero aquí no termina lo extraño, lo más extraño es, ¿Quién grabó de dónde fueron tomados esos archivos de audio en los cuales se escuchan los gritos? ¿Y de quién eran los cadáveres que se mostraban en la carta de correo? Nadie de los trabajadores se podía explicar esto o de quién fue esta Roma de mal gusto. Cuando se inició la temporada de Donovan Patton, el rating del programa bajó casi por los suelos hasta llegar un momento en que cuando se transmitía el programa, los niños decidían ver otro canal. A todo esto, Nickelodeon decidió retransmitir los episodios donde aparecía Steve. Donovan Patton estaba muy inconforme con todo esto, entonces él decidió renunciar ya que su sueldo era muy bajo comparado con el que recibía Steve Jobs. Cabe mencionar también que durante las grabaciones de las nuevas temporadas, sucedían cosas extrañas en el set de grabación. Las cienzas desaparecían, las cámaras estaban desconfiguradas, sin embargo, Donovan pensaba que los productores y los trabajadores le hacían este tipo de bromas para que renunciara, pero nadie supo quién era. Cierto día Donovan buscaba su vestuario para actuar, pero en ese momento al entrar a su camerino afirmó que vio a Steve, pero cuando encendió la luz, no había nadie. Nadie le creyó y esto molestó mucho a Donovan. Epílogo. La anterior historia fue sustraída de una reunión de la producción, todos los testimonios de los ahí presentes ayudaron a redactar todo esto. Se preguntarán, ¿Cómo llegó a la luz esta historia o leyenda o como lo quieran llamar? Fue publicada en la página www.ddiarioceparanormal.com en el año 2004. ¿Los motivos? Los administradores de esta página buscaban una historia relevante y fuera de lo normal y fue ahí cuando un colaborador de la producción de las pistas de Blue habló de esto y se reunieron a contar ese extraño suceso. Ese mismo año los productores originales entablaban una batalla legal de derechos de autor contra otra serie llamada Blue's Home o el cuarto de Blue, con otra temática pero de igual forma dedicado al público infantil. Este show tuvo peor rating que el de Joey fue cancelado, en otras partes del mundo se prefirió volver a hacer las pistas de Blue, pero con otros personajes. El vídeo original fue borrado y circulan muchas recreaciones por internet, las cuales afirman ser el vídeo real. Hay testimonios de gente que ha dicho ver el episodio original en páginas similares a Youtube como es el caso de... Gato.com Gazo.com Videobas.com La mayoría de los testigos coincidían en algo, afirmaban que el vídeo original había sido subido a una página famosa de vídeos de alta calidad. La página R, www.x.com diagonal stage 6. La cual cerró por diversas causas, la más común era que esta página era muy costosa de mantener, además, afirmaban sus creadores que únicamente fue parte de una venta para ver que tanta aceptación tenía entre el público. Y la otra causa sería que esta página mostró dicho episodio original y refirió alguna demanda o ataque para llevarla al cierre definitivo. Aquí termina la creepypasta. Ahora les pondré el supuesto episodio perdido de las pistas de Blue. Les vuelvo a repetir que no me vayan a venir con comentarios pendejos ya que esto es un creepypasta y si no saben lo que es, vayan y búsquenlo antes de comentar este vídeo. Suscríbanse a mi canal de Youtube y sin nada más que decir, los saluda Basebloquendo. Bien, corre vídeo. Dios mío, 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 Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!